El proceso electoral que se lleva en el país ha sido un duro golpe para los transportistas y volqueteros Caja Roja en la ciudad de Chetumal, quienes de 208 unidades que conforman al sindicato, únicamente cuatro se mantienen en operaciones actualmente, colocándolos en una severa crisis económica al no tener sustento para poder llevar a sus familias. Un poco difícil, no tenemos trabajo, las obras no se destapan, los recursos todavía no se liberan, hay otras obras, hay muchas obras en puerta, pero no se han liberado los recursos y ahí estamos en la espera. Ahorita sí, los transportistas estamos pasando una situación un poco difícil, porque pues no tenemos otra entrada más que el puro transporte, es nuestra única entrada. Diego Coguo, secretario general de transportistas en Chetumal, dijo que la obra pública prácticamente se encuentra paralizada debido a que no se liberan los recursos para poder iniciar las obras programadas, lo que mantiene a la flotilla de Volquete sin operar y lo que es peor, a los choferes sin un empleo con el que puedan mantener a sus familias. Nos golpean a otros todos estos tiempos electorales porque se frenan muchas obras y no se inician. Ahorita no tenemos pero ni el 15% de Parque Popular trabajando, tenemos dos trabajando en la carretera, otros dos aquí en Buenavista, cuatro camiones de 208 que tengo yo como sindicato, más los otros sindicatos. Dijo que existen obras para ejecutar en tres garantías y dos aguadas, no obstante, al no existir el flujo de recursos para iniciarlas, los mantienen sin trabajo, por lo cual han entrado en una crisis económica de la cual confían poder recuperarse tras concluir el periodo de elecciones. Para Notivision, José Palma.